Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos de Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile y tenemos nueva actualización en camino, nos han sacado otra actualización pequeñita y está generando mucha controversia todo esto, he estado leyendo Twitter, los grupos que tengo de Telegram y toda la gente está, o sea, está quemada, está quemada con este asunto y la verdad es que, a ver, no os voy a mentir, yo tampoco estoy del todo contento con el juego pero esta actualización a mí sí que me tiene sentido y por eso hago este vídeo para darle, para que vosotros le deáis también ese sentido a esta actualización y a todas las que pueden venir por eso se llama vídeo, así serán todas las actualizaciones del nuevo NBA Live Mobile para que veáis ese giro, para que hagáis ese clip ahí y podáis ver el juego con otros ojos de todas formas, durante esta semana subiré un vídeo en el que comentaremos un poco los pros y los contras del juego todo lo que han hecho bien, todo lo que han hecho mal y sí que le daremos caña y rajaremos si hace falta este es el canal de la sinceridad y por eso aquí tenemos que decir todo lo que se piensa y vosotros también lo podéis decir por los comentarios entonces vamos a ir directamente, me remango ya igual que los magos vamos a ir directamente a los conjuntos y antes de nada os voy a decir que antes de que sigáis con el vídeo os voy a decir que pongáis en la mente los eventos live del año pasado, los semanales poneros en la mente campeones, poneros en la mente el de los héroes del campus poneros en la mente el evento de los jugadores internacionales y vais a entender mucho mejor el vídeo y no os chinaréis tanto al ver este conjunto o al jugarlo durante las semanas que vienen principalmente nos vamos a los conjuntos y este evento no es un evento puntual no es algo que se va a acabar hoy y o sea lo sacan hoy y se acaba mañana ni lo sacan hoy y se acaba dentro de una semana entonces si lo veis desde ese punto de vista lo veis como por ejemplo los jugadores los héroes del campus nosotros el año pasado teníamos que jugar una serie de eventos y una vez que ganábamos esos eventos nos daban coleccionables y los coleccionables los intercambiábamos por jugadores oro y luego esos jugadores oro los podíamos intercambiar por élite con trofeos vale, este año la gran novedad es que no hay trofeos por lo tanto si tenemos un evento como el del año pasado pues lo único que tenemos que hacer es jugar los eventos vamos ahí estamos tenemos a James Harden que son los jugadores con SWAG ahí estamos los jugadores guapetes 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 dentro de lo que cabe tenemos a James Harden dorado Wolfrasier dorado tenemos a James Harden auténtico y Wolfrasier auténtico uno para la alineación de ahora actual y otro para la alineación clásica ambos de 83 de media y por último el Harden fardón de 88 y Wolfrasier fardón de 88 bolsa del rollo este bolsa con rollo cambiamos coleccionables para ver si nos tocan los que nos faltan un poco carry galardonados cambiamos dos o tres galardonados más un trofeo por un coleccionable aquí le quitamos los trofeos y queda exactamente lo mismo y ahora bien nosotros nos vamos o sea, veis que las medias son 78 83 y 88 de media las medias mucha gente está en plan un poco con resquemor con las medias tenemos que tener en cuenta que solo tenemos una plantilla disponible y que estas cartas se pueden subir de nivel por lo tanto al final esta carta de 78 va a pasar si le subimos 6 niveles a 83 esta carta de 83 va a pasar a 89 y la carta de 98 va a pasar a 94 son cartas intransferibles y por lo tanto los requisitos que nos han puesto yo los veo a la perfección y ahora os voy a decir el porqué necesitamos para Jane Harden de 78 25 coleccionables que los tenemos en los eventos live es el primer evento que tenemos el primer evento que podéis tener que veis aquí lo jugamos 25 veces y conseguimos a un Jane Harden de 78 o a un Gold Preacher de 78 son 250 de energía por lo tanto no hace falta conseguirlo hoy podemos conseguirlo para la semana que viene es una carta de 78 mejoramos nuestra plantilla un poco y la gente se empezó a chinar porque luego aquí vio necesitas una alineación de 75 de media y necesitas completar el conjunto Harden dorado ¿qué pasa si aquí no nos ponen restricción? nosotros nos íbamos a ir ahí pum pum íbamos a jugarlo James Harden de 83 de media en el cuarto día o quinto día del juego y se chinó aún más porque luego aquí pide necesitas una alineación de 85 de media y necesitas completar el conjunto Harden auténtico es decir para ir subiendo en los conjuntos tienes que ir completando los anteriores entonces esto está bien porque los conjuntos están ahí y te obligan a ir completando los anteriores para ir pasito a pasito pasito a pasito para ir consiguiendo las cosas esto quiere decir que nosotros vamos a ir subiendo la media de la alineación gradualmente a lo largo del tiempo así te obligan a hacer las cosas y no te obligan porque por ejemplo alguien que meta pasta podría tener la carta de Harden de 88 de media tranquilamente entonces yo la verdad esto lo veo bien porque así las medias van más graduales van más pausadas tienes que estar más tiempo para conseguir las cosas por lo tanto la gente que nos echine ¿cuánta energía tendremos que invertir aquí? ¿cuál es de evento? vale pues 20 de energía la energía es mucho sí pero este evento va a estar a lo largo del tiempo entonces igual llegamos en diciembre y podemos conseguir una carta de 88 está bien antes a principio de temporada podíamos conseguir una carta de 90 a la de Curry si nos tocaba o sea si nos tocaban los conjuntos podíamos conseguir cartas como la de Novinsky de 88 o la de Pau Gasol o todas estas y eran cartas ya con medias muy tochas al principio del juego ¿qué nos hace esto? que las medias no sean tan grandes que las plantillas sean más equilibradas durante más tiempo más progresivas y que necesitemos más tiempo para desbloquear las cosas yo la verdad es que eso lo veo bien porque las medias no se van a disparar desde un principio una vez que tengamos estas dos cartas intransferibles podemos subirlas de nivel y mejorarlas hasta niveles de 94 estamos hablando ya de medias muy grandes ¿qué pasa con los conjuntos? los conjuntos si nos vamos a los o sea si nos vamos a los eventos y queremos desbloquear a este James Harden imaginaros el año pasado el evento de los eh el evento de los héroes del campus 10 coleccionables o un jugador oro pues aquí en vez de ser 10 son 25 pues la verdad que no quieres a James Harden pues quieres a Wolfrasier que tienes en las plantillas jugadores tochos y suficientemente alineaciones tochas pues no desbloqueas a ninguno y pasas de ellos y te centras en otra cosilla la o sea centras en otra cosa la energía ¿qué pasa con todo esto y con las alineaciones? al tener solo dos alineaciones decimos vale es que yo por ejemplo si me voy ahora mis alineaciones eh tengo ya sabéis puse por Twitter me tocó Stephen Cardin el primer sobre que abrí luego abriré un par de ellos para ver que nos sale pero en el primero que abrí me tocó Cardin así porque sí entonces ahora mismo yo tengo aquí en la alineación clásica por ejemplo visteis el otro día que me tocó a Jason Kidd pues por ejemplo digo joder pues Wolfrasier no me interesa porque ya tengo un Kidd 83 pero el día de mañana pueden pedir alineaciones de jugadores específicas yo creo que eso puede ser un punto porque si no no entiendo aún lo de la química entonces por eso es bueno ir sacando las cosas y siempre que sean gratis pues podemos ir sacándolas ¿qué más nos piden luego? si vamos aumentando los conjuntos ¿qué más nos piden? pues para desbloquear este James Harden nos piden el anterior entonces aquí estamos viendo un poco las actualizaciones grandes imaginaros la actualización del año nuevo chino necesitábamos ayer emilín de 78 para poder sacar el 82 el 82 para poder sacar el 86 más coleccionables pues esas actualizaciones ahora mismo son eventos live también es una mezcla de los eventos que había antes imaginaros eventos internacionales y una mezcla de las actualizaciones top lo mezcláis todo y os salen estos eventos necesitas coleccionables y la carta anterior yo creo que está bien yo creo que de momento es algún acierto por parte de EA y necesitamos coleccionables oro necesitamos desbloquear el conjunto ese para poder desbloquear para poder tener opción a estos coleccionables lo mismo con Wolfrasier y lo mismo luego para el Harden de 88 necesitamos al Harden de 83 y luego necesitamos los coleccionables Elite que los desbloquearemos en el evento que nos falta Elite que necesitamos una plantilla de 85 etc etc ¿qué pasa con estos coleccionables? probablemente hay alguno que no sea igual o que sea o sea que tarden en tocar o que tengamos pocas opciones de que nos toquen pero ahí están los eventos del año pasado algo que recuperamos de nuevo y que podemos volver a tener un poco más la sonrisa chavales espero que con esto os quede claro un poco cómo van a ser los eventos o cómo van los eventos a partir de este año a partir de este nuevo juego una mezcla de los que teníamos el año pasado más las actualizaciones falta por ver cómo serán las actualizaciones tochas las actualizaciones top que yo creo que aún nos queda un poquito para ver una grande el punto negativo de las actualizaciones que es lo que han metido este año que igual es lo que nos salva para conseguir las cosas no lo sé es que podemos comprar los sobres con NBA Cash como todas las cosas este año por eso no salen sobres con monedas porque estos son eventos que van a estar a lo largo de todo el tiempo cuando vengan las actualizaciones seguramente haya sobres de monedas por eso ahora mismo no hay sobres con monedas porque estos son eventos a lo largo del tiempo y a mayores nos dan una ayuda por si queremos conseguir cosillas y si queremos gastar la reputación que está por aquí pues podemos ahí está si queremos gastar la reputación pues podemos gastarla yo sinceramente no lo gastaría y jugaría al evento y con eso sacaría todo del resto chavales o sea por eso es el único punto negativo pero hay que verlo de esa manera que es una ayuda para poder desbloquear esas cosas y no no valen las monedas porque son los eventos live que veíamos el año pasado en ningún momento cuando salió el evento de carry teníamos monedas para poder desbloquear y ya que estamos en la tienda vamos a aprovechar para abrir así aquí los dos primeros sobres frente a cámara para ver lo que se nos juece así de 7500 porque no hay muchas monedas de momento tenemos a Larry Drew y como sabéis la alineación esta vamos a ver si es oro o élite pues tenemos dos cartas de las antiguas ahí estamos y una de las de ahora y vamos a ver lo que tenemos para acabar en el último a ver ahí está Trey Liles el jugador oro venga vamos a abrir otro que ahora estoy aquí a ver si nos sale algo 21.000 monedas y seguiré ahorrando un poquito más a ver si desbloqueo la casa de subastas para ver si podemos hacer tradeos y tenemos ahí Wayne Embry pues nada ahí está y Johnny Davis chavales espero que os haya gustado el vídeo que veáis con otro chica y con otro clip las actualizaciones y nos vemos mañana no lo sé o pasado con más NBA Live Mobile dejar vuestro like y suscribiros no os olvidéis que se vienen sorteos dentro de poco adiós